Daniel Quintero no pagó ni los servicios de la Alpujarra. EPM reportó al distrito debido al incumplimiento en cuentas por 142 mil millones por consumo de energía, subsidio de servicio a población vulnerable e intereses. Por primera vez en la historia el municipio de Medellín fue reportado para que comience a figurar en el boletín de entidades morosas del estado. Un lugar poco honroso en el que ninguna entidad quiere estar y lo hará por cuenta del saldo que tiene pendiente con EPM, el cual supera los 142 mil millones de pesos por cuentas vencidas de servicios públicos. El tema había permanecido en silencio pero la alerta la dio el miércoles pasado Alejandro Ebedus, concejal electo por, creemos, el partido del próximo alcalde Federico Gutiérrez. El abultado monto es una sumatoria de facturas dejadas de pagar durante todos los cuatro años del periodo del mandatario Daniel Quintero por conceptos de alumbrado público y suministro de gas, energía y agua potable para los estratos bajos subsidiados. De acuerdo con un cuadro que presentó Ebedus el rubro en el que está más colgado el distrito con la principal firma de sus conglomerados empresariales, es el alumbrado público, donde suma 46 mil 336 millones de pesos en mona. Esa cifra corresponde al 20 por ciento de ese ítem que le corresponde reconocer, ya que la mayor parte, el 80 por ciento, se lo pagan los usuarios directamente a EPM en las facturas que les llegan mensualmente. Lo más delicado de esta situación es que todos los habitantes de Medellín ya pagamos en la cuenta de servicios públicos la tarifa de alumbrado público, pero el dinero evidentemente nunca llegó a su destino. Lo que hace, otra vez, que el gran interrogante sea, ¿dónde está la plata?, escribió Ebedus. Otros 41 mil 145 millones de pesos de esa deuda corresponderían a energía consumida en las instalaciones adscritas al distrito y 35 mil 250 millones a los subsidios que otorga la ciudad con recursos del erario para que las personas que habitan en las periferias de la ciudad con mayores dificultades económicas puedan tener un mínimo vital en materia de acueducto, alcantarillado, energía y gas. A la vez de Medud protestó porque los funcionarios actuales están dejando proyectados alrededor de 200 mil millones de pesos en el presupuesto del año entrante para resolver este entuerto. Lo cual quiere decir que es una carga con lo que le tocaría lidiar al equipo de Federico Gutiérrez. Pero más allá del costo económico, le vendría también el señalamiento por el detrimento patrimonial, toda vez que de los 142 mil millones hay 19 mil 636 millones de pesos por intereses solo en la deuda original, que inicialmente eran 122 mil 732 millones de pesos. Así las cosas, la nueva administración se inauguraría estando bajo la lupa de los organismos de control fiscal, es decir, pagando los platos que otro quebró. En un principio las partes habían buscado un arreglo, pero finalmente FM optó por la opción de reportar al distrito debido a que no cumplió con el ultimátum del 30 de noviembre pasado, para ponerse al día. En las mesas de conciliación le pidieron a FM que condonara los intereses del mora y lo que pasa es que FM tampoco puede. Entonces ya Medellín va a quedar reportado ante una central de riesgo y eso nos va a perjudicar el historial crediticio e interpediría a la hora de que busquemos empréstitos a partir del próximo año, añadió Ebedut. Asimismo indicó que como consecuencia a lo anterior el mismo comité de empalme estableció que desde el 3 de noviembre caucará el contrato entre FM y el distrito para la administración, operación, mantenimiento y expansión AOM del alumbrado público. Lo mismo que para el suministro de energía. El tema es complejo porque ellos se lavan las manos, dejan de pagar en cuatro años y el problema nos queda a nosotros. Ahí vamos a tener que encontrar una fórmula donde FM no se vea perjudicada, pero tampoco el distrito, apuntó Ebedut. Fuentes del sindicato de profesionales de FM, Simpro, le confirmaron al colombiano que en varias ocasiones le habían advertido a los encargados de cartera de la empresa que cumplieran con el reporte ante el boletín demoroso, que se debe hacer cada seis meses pero no lo habían hecho aparentemente porque debían contar con el visto bueno del gerente. Fuimos muy reiterativos con esa solicitud, tanto en reuniones formales con las áreas encargadas como a través de derechos de petición, dijo la presidenta de Simpro o el Valenciarán. Y aunque la posibilidad de que al distrito le corten los servicios como ha ocurrido en el pasado en otros municipios, sobre todo de la costa atlántica que se colgaron por sus cuentas de energía y agua, la conducta enunciada resulta un mal ejemplo para los usuarios particulares, que en esta parte del país mantienen un comportamiento ejemplar con los pagos. Además, el presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, Javier García, afirmó que el distrito estaría contraviniendo la directriz que les dio en octubre el gobierno del presidente Petro a los usuarios oficiales, de ponerse al día con sus cuentas, como una manera de no profundizar la mala situación de los comercializadores de energía, cuya cartera por cobrar por concepto de opción tarifaria. Aplazamiento de subas para no aumentar la inflación supera los 5 millones de pesos. García advirtió que a EPM los usuarios le deben como 450 mil millones de pesos por este concepto y sumado a eso que le han dejado de pagar la alcaldía, le pega duro a las finanzas de la empresa. Las otras deudas que deja Quintero Si bien el asunto previamente mencionado es grave, no menos preocupante es el hueco que deja Quintero en el fondo para pagar el pasivo pensional del distrito. Se trata de unos 200 mil millones de pesos, pues esta administración debió abonar 236 mil millones y solo puso 36 mil millones. Así las cosas en el cuatrienio de pico tendrá que reventar unos 800 mil millones de pesos para cubrir el faltante. Igualmente la administración actual le queda bebiendo 97 mil millones de pesos al Fondo de Estabilización Tarifaria . Se trata de un bolsillo que debe nutrir la alcaldía para cubrir la diferencia entre el pasaje que pagan los usuarios y el costo real de la operación del MetroPlus y las rutas alimentadoras del Metro, equivalentes aproximadamente a un 30% de los costos de funcionamiento. Por ese rubro, el municipio debe desembolsar en promedio 70 mil millones de pesos al año, una cantidad que suena escandalosa, pero no lo es tanto si se compara con lo que debe poner, por ejemplo, el Distrito Especial de Bogotá, una cifra que antes de la pandemia ascendía a un billón de pesos cada año y que aumentó en medio de la emergencia. Por cuenta también del traumatismo que la emergencia sanitaria ocasionó en el sistema masivo de transporte de la capital antioqueña, la deuda del distrito con el FET se incrementó hasta los 160 mil millones de pesos en 2022 y la mora por este pago llevaron también al Metro y a los trabajadores particulares a demandar.